Hola a todas, yo soy Nicole, espero que estén súper bien Bueno, les quería comentar que he visto harto videos, no creo que sí de aquí de Chile tanto pero de otras partes del mundo de que hacen, muestran como fue su año en su planner, como ya año no voy a ocupar tanto el planner y voy a utilizar la boleta más chiquitita el bullet, quería mostrarles más o menos como lo fui decorando, algunos datos de tiendas, de stickers y también como yo fui haciendo los míos así que bueno, espero que les guste el video y sea bueno para la vista, bonito para la vista y sí, ando el verano pasado así que tuve enero para comprarme este nuevo porque me costó 30 mil pesos creo que la niña me lo dejó en 28 pero se lo compré una por el grupo que hay aquí de Facebook que se llama Compra y Venta Planners Addicts así que igual me gustó harto porque no... a ver si me quedaron hartas páginas en blanco es así como sin color entonces se puede como adornar de la forma que tú querés bueno, al abrirlo yo les saqué estas hojas porque como estuve preparando mi otra agenda quería que tuviera como algunas cosas de las que tenía aquí así que bueno, estas eran cosas que yo tenía esta era mi malla, del mío y esta era como una lista de deseos que me había hecho bueno, esta es la primera página, aquí ya puse mi nombre 2017 bueno, aquí les puse una tarjetita estas de las de Codarte y aquí les puse como un post-it con supuestamente la rutina que tenía que tener pero que nunca la seguí esta es una hoja plastificada y se la puse aquí como para separar estas hojas que son como que yo se las agregué aquí tenía cosas personales creo aquí les puse otras de estas tarjetas estos stickers también son de Codarte estos igual este era muy bonito y también me los compré de nuevo porque quiero ir colocando el sticker también a mi bullet para que no se vea como tan fome aquí tenía anotado como cosas, cuentas y pagos que iba haciendo descargué esto de Pinterest es como para ir coloreando en qué estado de ánimo va y como ir colocando cada día un color se puede ver que la mayor parte era verde así que estuve muy productiva este también lo descargué de Pinterest como el objetivo de la carrera que estoy estudiando mi horario, mis notas mi horario de segundo semestre mi otras notas aquí tenía ideas para YouTube o se fue saliendo aquí tenía los videos que fui subiendo y sí, aquí tengo rastros de hojas aquí tengo esto pero que nunca lo usé en realidad porque como que me empecé a entusiasmar mucho con el tema del bullet journal que como que dejé de lado esto se fijan la parte de aquí la parte de aquí comienzo desde julio porque como ya había ocupado en febrero perdón, había ocupado marzo, abril, mayo, junio como que me ocupaba demasiado espacio en la parte de adelante así que se los voy a mostrar en orden para que lo vean las hojas las pueden sacar y las pueden colocar como ustedes quieran por eso que puse todo esto en la parte de adelante como les dije, el planner me lo compré en febrero así que enero no lo usé casi nada nada, nada, nada pero se fijan que es de este tipo de hoja que no tiene color porque me he dado cuenta que otros happy planners traen como estos dos cuadros de otro color o traen como una línea de color entonces como que siento que si tú lo voy a decorar encima como que te distrae eso así que me gustó que me haya traído color y que fueran blanco y negro bien simple este planner al final de cada mes traía como una hoja para que tú escribieras notas fechas importantes y qué es lo que estabas haciendo por ejemplo leyendo, viendo, cocinando, comiendo amando, soñando, sintiendo escuchando, celebrando yendo como a un lugar y haciendo las portadas que tenía eran muy lindas yo creo que las portadas las voy a dar otro uso no quiero para nada agotar este planner porque me costó tanta plata y aparte que tiene tantas cositas que no quiero tampoco como tirarlo a la basura febrero, aquí también está febrero creo que tampoco lo usé porque como estuve, como les dije, el semestre pasado perdón, el año pasado en este tiempo yo estaba haciendo mi práctica aunque no lo crean este es el primer verano en unos cuatro años que estoy aquí en mi casa haciendo nada porque bueno, si estaba trabajando por ejemplo el año pasado estaba haciendo mi práctica profesional porque yo saqué del colegio secretariado así que bueno, no lo ocupé mucho aquí también la parte de marzo también trae lo mismo porque trae como en otro color esta página de aquí también está muy linda y es como, es como tiene como relieve como que se ve así como bien bonito y aquí en marzo lo empecé a ocupar un poquito más como se fijan, aquí ese fue el último día que yo trabajé y este fue el último día que tuve la práctica me acuerdo que fue justo el 28 de febrero así que fue bacán aquí comencé la U el 8 de marzo pero me acuerdo que tenían como la semana cero el año pasado así que también fui como a dos días el acostumbrarse a la U es cuático de verdad que es cuático bueno, la primera semana no lo ocupé y aquí empecé a decorar se dan cuenta que al principio igual como que no sabía mucho como decorarlo como que había comprado hartas cosas pero como que todavía no tenía la idea de cómo decorarlo al principio sentía que los cuadraban demasiado grandes y que no me alcanzaba a escribir lo que yo quería entonces como que después me fui acostumbrando después los fui colocando como más cosas sí, estos de stickers son los mismos que estos son de la página de Sticky Planning así que igual estos stickers me gustan mucho pero eso sí, la niña los vende un poco más caro que la mayoría de las otras niñas este sticker también son de Sticky Planning estas cintas las compré por Aliexpress esta banderita que se ve aquí venía en un set de codarte en un set como de recortes este ticket también es de codarte está igual esta cinta la compré en un set que venía en el líder y esta como nota que tiene aquí creo que la compré en toda moda que no estoy segura y esta cinta también la compré en el líder venía un trío, venía esta cinta esta que es así y otra más que tenía como un tono morado aquí empecé a ocupar hojas hojas autoadhesivas y empezaba a imprimir como un tema porque si se dan cuenta como que no tenía la página anterior como que no tenía tema alguno como que solamente le pegué cosas pero en cambio aquí ya como que le fui agarrando un poco la onda pero eso sí como que este tema que había impreso este lo bajé de pinterest en pinterest hay muchos temas y aquí van a dar cuenta que la mayoría los descargaba y era muy oscuro no se podía escribir como encima muy bien si se fijan ahí como que le puso una eso era un post-it encima para que se notara y este lado de aquí la verdad es que este lado de aquí nunca le encontré como la función como que sentía que de verdad que esto me sobraba trataba como de ocuparlo pero ahí van a ver que al final le pegaba un pedazo de de autodesigo al lado de acá para así ocuparlo no sé que se viera como más bonito porque la verdad que lo encontraba muy poco funcional este este computador es de la niña de su joylet dice yo no sé cómo se pronuncia así en la página de ella pero estos stickers los compré ahí esa niña es muy tierna de verdad que muy amable me acuerdo que la vi en una feria a la que fui con una amiga es súper amable y me acuerdo que que le decía que yo grababa videos también pero que mi canal era pequeño y fue súper amable y me regaló otro el sticker también así que se le recomienda esa tienda para que vayan a comprar esto me empezó a pasar mucho que como que comenzaba súper bien la semana y como que escribía todo lo que tenía que hacer y ya como que después los últimos tres días o la otra parte de la semana como que no lo he ocupado para nada así que como que de repente no me hacía como la el hábito como de ir haciendo esto por ejemplo todos los domingos después eso sí como que lo lo predicté de esa manera que todos los domingos me dedicara a adornar el planner porque eso sí como que si no lo adornaba como que no me no me llamaba mucho la atención entonces como que no me gustaba eso estos stickers también son de sticky planning es de un set este igual estos estos dos también estos también es de igual esta cinta la compré por aliexpress esta cinta está aquí y estos venían en el set perdón en el librito de ecoarte es que se van a la decorer en un video voy a tratar de dejárselos en una tarjeta arriba por si los quieren ir a ver ahí les mostré todas las cosas que me compré durante el verano de cosas para el planner como en ese tiempo estaba trabajando tenía más dinero entonces me compré hartas cosas esta cinta también la compré por aliexpress estas dos cositas son como unas tarjetitas las que también las encontré por aliexpress son como para que tú las puedas pegar en el otro de estos que se llama el incondren pero en este caso las puse aquí porque las podéis poner donde queráis y también tiene aquí fue cuando le compré sticker a la niña de se llama chica de su tienda y saben que estos stickers de verdad que los venden muy baratos creo que el set así en la tarjetita los vende a 500 pesos o a 600 pesos pero de verdad que no es para nada caro en su cielo los stickers los encontraba que eran como demasiado grandes pero igual me gustaron harto estos que están aquí también se los compré la misma niña y estos también estos los vendí a ella por facebook por ahí yo los encontré y después los empecé a seguir en instagram pero también esos stickers me gustaron mucho y aquí terminaríamos con abril se fijan que tampoco esta parte de aquí no la ocupé mucho y esta portada de aquí también me gustó mucho las portadas que tenían de verdad que eran muy lindas yo no sé por qué nunca la vista mensual como que al principio no le encontraba mucho el sentido de la vista mensual no soy de cómo anotar todo lo que voy a hacer durante todo el mes porque seamos sinceras no sabemos qué vamos a hacer durante todo el mes o alguien que sea como extremadamente planeador o planificado con su tiempo pueda anotar todas las cosas pero de verdad que yo no tenía como tanto para anotar en todo el mes si es que no eran evaluaciones o trabajos de la U no tenía muchas cosas que anotar esto que ustedes pueden ver aquí es la trampa que me empezó a pasar mucho tiempo por ejemplo esa semana no la decoraba y como que ya la semana pasaba para que aquí iba a gastar más cosas y pasaba a la semana siguiente y decoraba la semana siguiente y la verdad es que ni siquiera se nota porque uno lo puede hacer así y ni siquiera se nota que está corcheteada y después para que pasara más peor todavía le colocaba como corchetes en la parte de acá y le pegaba el sticker o la cinta encima y se notaba menos estos stickers también son de la niña de chica Persever es igual me acuerdo de esta semana fue cuando fui a 66 John White me hubiese gustado que esta semana lo hubiese decorado un poco más como se pueden fijar estos stickers no me acordaba de estos stickers estos están muy lindos estos de verdad están muy lindos y bueno ese día fue que fue y me acuerdo que había hasta grabado un video de cómo me había maquillado y al final no lo pude subir porque como ya era como a Bill a las 6 o 7 de la tarde ya estaba oscuro entonces no no tuve la luz suficiente y quedó como el video grabado súper oscuro y no lo no lo subí al final ni siquiera lo hice pero ese maquillado pero ese maquillaje fue muy lindo esta vez bajé otro otro de esos stickers que son de Pinterest también los imprimí y los fui pegando encima esos si tienen que fijarse cuando los impriman porque hay algunos que en la parte de abajo viene como la hoja entera y dice imprimir con el 96 o el 98% de la impresión en la hoja entonces tienen que fijarse porque si no después les quedan como más grandes ya ahí terminaría con mayo o sea perdón ya ahí terminaría con abril ya aquí pasaría mayo en mayo dije ya voy a tratar de ocupar más esta esta sección como del mes y lo quise decorar un poco más para que me resultara pero igual como que comienzo bien al principio y ya después al final como que como que se me da la inspiración y dejo de adornarlo esta semana también es muy linda porque me acuerdo que lo quise hacer como el tema de de estos chicos que están aquí les puse así como esta banderita que también era como de los mismos colores este este sticker también es de la misma nivel el vivo este lo compré en una feria me acuerdo pero me gustó tan mucho esta semana era bien linda y esa no sé si se va a notar pero esa huella que se ve ahí es la pata de mi gata porque trataba de dejar el ploner abierto para notar las cosas que tenía que hacer y ahí se notan como las patas de mi gata pasando por encima se dan cuenta que igual como que habían veces que no tenía o sea no imprimía una hoja para hacerle este entero y ocupaba los stickers que tenía pero igual trataba que los stickers fueran como de la misma gama de colores para que así no se viera tan diferente y la parte de abajo siempre trataba de colocarle un poco de cinta para que se viera como más lindo también o sea perdón este sticker igual era como súper grande o sea a diferencia de ese y el del otro computador son mucho más grandes y aquí hubo una semana un poco más floja y aquí intenté como ocupar más esa parte de ahí pero la verdad es que nunca me funcionó la parte de las notas aquí nuevamente solamente adorné ocupé el día lunes y nada más aquí traté de como anotar un poquito las cosas que estaba haciendo le puse que estaba mirando 13 Reasons Why y Stronger Things y estaba amando Netflix, YouTube y Instagram me listo la portada de junio junio no usé la parte mensual nuevamente y aquí de nuevo me pasó eso de que no no decoré esta semana y pasé al tiro la siguiente esta semana es muy linda si se dan cuenta me gusta mucho que los colores que le vaya colocando el prender se noten mientras más colorido más me gustaba entonces buscaba recortes que fueran más coloridos ya después como que no buscaba tanto como un set de stickers sino como me colocaba no sé fondos de teléfono o fondos de PC y salían fondos bien bonitos y esos eran los que ocupaba imprimía la hoja entera esta cinta también la compré por el spray y tiene como monitos de su chigma ese día con mis su chico con un amigo me acuerdo que los pusimos ahí o sea que los puse yo ahí aunque como les digo me gusta mucho el color también como este tipo de cosas así que son como blanco y negro llaman mucho la intención por ejemplo aquí le puse como un toque de color y quedó muy lindo le puse un sticker aquí otro acá estos son del mismo libro que les digo y este sticker también es de la niña de Jessica Percebe este es a otra semana si se pueden dar cuenta ese fue el cumpleaño de mi papá aquí vieron otro otro sticker que les puse encima de trabajos que tenía que hacer algunas notas de lo que tenía que hacer durante la semana este me gustó mucho porque como era defecto a la galaxia era súper colorido y lo amé y como me quedaban como el resto de este que había ocupado también me encantó me encantó y lo quise poner de nuevo y aquí ocupé de nuevamente la misma cinta la cinta con los pajaritos estos stickers que son de la niña de Instagram y ya creo que ahí terminaríamos y pasaríamos a Julio aquí al final le puse como una tarjeta grande no sé qué quería hacer con esto que quería como escribirle algo ahí pero no me acuerdo vamos a pasar para adelante para que así les pueda mostrar los otros meses y ya aquí tengo Julio este tiene como esta portada dice went is thou dancing out y aquí se ocupe la vista mensual como se pueden fijar puse como al final después empecé a imprimir solamente imágenes y me gustaban este tipo de imágenes que tenían como mandalas flores no sé hartos colores me quedaban como restos y lo empecé a colocar aquí y quedó súper bonito y aquí como que los pequeños cuadraditos que no tenía como tantas cosas que hacer y entonces se veía como más lleno me gustó harto este también me gustó un montón este me acuerdo que los corté así con una tijera que me compró mi mamá que trae como ondas y de verdad queda muy lindo se pueden hacer diferentes tipos de cosas aquí de nuevo pasó la princesa por encima del cuaderno me dejó sus patas marcadas como es invierno queda todo marcado y bueno ya fui con mi amiga a campus central quería empezar a notar que era lo que iba comiendo entonces hay veces que como que salía lo que comía pero hay veces que no porque después se me olvidaba notarlo estos también son stickers que me sobraron de otra vez esos que eran así eran cositas que tenía que estudiar porque tenía pruebas después este también me gustó mucho me acuerdo que este era un este era un set de los que les digo de Pinterest pero también les fui poniendo otras cosas después fui como adornando más esta parte de aquí fui anotando que era lo que comía como todas las cosas que iba haciendo las iba anotando y me acuerdo que aquí puse que comenzaban de verdad las vacaciones porque con la U como que se tose se corrió un poco más ahora pasamos a agosto la partada de agosto esta vez me ocupé un poco más el mes nuevamente y como que me empecé a posicionar con estos tipos de estampado hasta el día de hoy me gustan todavía como que los empecé a pegar en todas las partes los buscaba de todos colores y como que iba combinando también los stickers que les iba poniendo este también es muy muy lindo porque también eran así como bien coloridos entonces puedes colocar como este de base y después encima puedes como ir buscando colores y colocándoles stickers de ese color o sea este como era como un poco más fome la verdad es que no me gustó mucho me acuerdo que esos dos días estuve enferma aquí le pedí este que me sobró del otro aquí abajo también le pedí otro poco pero como que el no sé el dibujo así era como que demasiado clarito por eso que no me gustó tanto y ya pasamos a septiembre en mi mes favorito estoy de cumpleaños de septiembre por eso me encanta aquí como que ocupé este que me sobró de otro también creo como que después empecé a a decorar el mes al último porque quería como ver creo lo que había hecho en el mes como que empezaba a anotar todas las cosas que hacía y ahí las anotaba estos también son de pinteres 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 son todos dibujos que ustedes pueden colocar ahí no sé dibujos de mandalas mandalas de colores fotos con con color morado fotos con color dorado y le salen un montón de cosas estos stickers que están aquí este es igual este igual estos son de todo moda este fue la semana de mi cumpleaños aquí la anoté le puse ese tremendo sticker este año de cumpleaños sí fue súper diferente yo como que no sé mucho celebrar los cumpleaños o sea como que he celebrado el cumpleaños 18 19 y este año lo cumplí 20 pero no creo que este año lo celere mucho que como que mejor voy a ocupar la plata en salir o hacer otra cosa porque como que ya no sé como que siento que se perdió como un poco la magia de celebrar los cumpleaños esta semana también es muy linda también le puso con este tema que era así como de hojita y saqué el verde de ahí lo puse como en posi también le puse ese sticker que tiene como el rojo que es de ahí también le puse esa separación que dice fin de semana también con el mismo tono empezaba a hacer eso esto me gustó mucho como de ir colocando cuando iba subiendo una foto cuando iba actualizando las fotos de mi tienda y descargué esos también de Pinterest y los fui recortando y los imprimí en hojas autoadhesivas este fue el 18 19 de septiembre que fue un fin de semana súper largo porque por lo menos yo el año pasado no tenía clases el día viernes entonces tenía como viernes, sábado, domingo lunes, martes y el miércoles recién fui a clase aquí de nuevo pasó eso aunque decoré esa parte de ahí se fijan igual como que adentro no hice nada más entonces pero esto lo corcheté ya pasamos a octubre octubre este quise sacarle tantas veces una foto y me acuerdo que Instagram no me dejaba subirla me la pasaba toda a negro y me gustaba como esta parte de aquí porque la tenía como colores bien bonitos entonces también lo fui decorando con fotos aquí le empecé a poner los logos de YouTube que los bajé de internet esta es una hojita de unas notas aquí le puse una aguja de cuando me pesé porque quería como bajar de peso y nunca logró bajar de peso entonces le había puesto cuánto pesaba cuánto medía pero ya ni siquiera se ve aquí busqué una imagen que tuviera como colores morados y me salió esta que de verdad que me gustó mucho y también le puse como esos que combinaban ese también le puse como ese tipo de de computador también trataba como de intercalarlos porque como tenía los dos quería como que fueran diferentes aquí de nuevo ocupé de estos que son así como coloridos y también ocupé el verde como de referencia y aquí de nuevo pasó eso otra hoja que no hice nada esta sí la decoré me acuerdo que sí la decoré pero no no la usé no hice nada y ya pasamos a noviembre creo que noviembre no sé si lo hice entero así sí lo hice aquí le puse como restos de otros dibujos que me quedaban le puse también posis aquí empecé a ponerle lo que estaba almorzando también como stickers de Instagram de YouTube este es una de Stigino y aquí le corcheté de nuevo y pasé esta otra semana que tampoco como que la decoré mucho yo tampoco y ya pasamos a diciembre y creo que diciembre no lo decoré nada ha sido una página así creo que esto era como ya los últimos días de noviembre ya como que comenzaban a hacer los exámenes esta página me gustó mucho como la decoré me acuerdo que la hice en mi otro planner en el que yo me había impreso en el planner donde yo me había hecho el planner que había impreso las hojas y me lo había ido a me hice otro planner que era mucho más grande y había mandado ni ya de esta parte de aquí no me salió tan caro no lo crean creo que me costó como 500 pesos y tenía un planner súper grande uy mira muéstate miren quien está aquí cuenta siempre encima yo ya corre tu foto para allá y esta semana también la decoré pero tampoco la anoté mucho y creo que hasta aquí queda porque ya después como que me metí como mucho en la onda del bullet y quería como onda tener uno pero no no tenerlo si hasta ahí me se ha gustado decorar diciembre así como navidad pero no tampoco lo decoré y ahí comienza de nuevo con enero así que bueno espero que les haya gustado el video como fue mi 2017 mi plan como lo fui decorando a mi me gustaba mucho el tema del planner no lo admito hasta el día donde me gusta pero siento que era como demasiado dinero como que tenía que comprar hoja autodesiva tener stickers tener cintas tener labices de colores entonces tenía que tener como onda demasiadas cosas para ponerle y decorarle y eso fue como lo que me colapsó un poquito así que por eso como que onda decidí cambiar y pasarme a mi bullet porque ahí puedo dibujarme yo las cosas como que lo único que tengo que tener como de de diferente son lápices así que no es como tanto espero que les haya gustado el video que les den me gusta si es que fue así no olviden suscribirse y nos vemos la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete!